¡Suscríbete! ¡Sersh! ¡Suscríbete! 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 Cuéntate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No? Pero tení dos, güey Ah, bueno, ¿sí te hice daño? Sí, sí me hiciste un chingo Yo dije, güey, si te quedas en 90% Dije, no, güey, me voy a super mega Emputar, güey Carni trae una vieja y yo al Traga balas, por así decirlo, así que Ajá, o sea, está bien, ¿no? Como que hay un equilibrio ahí Porque yo traigo un personaje delgado Y tú traes a un personaje que traga balas ¿No? Un bonito traga balas Muche carne, te tragaste esa bala, güey Muche joto Bueno, ahí, ahí Fíjate que siento que sí me diste ¿Me apuntaste o qué? No, me diste Bueno, no, sí te apunté, creo, sí te apunté Ah, pues es que ese fue el pedo, Carni Porque sí te lamento Dicen que me diste, güey Nada más 35 de daño Pero sí sabes que Cuando apuntas no es el mismo daño, güey Sí, 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 vi Sí, 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 sí. O sea, sí sentí, güey. Sí sentí como ese pedo de que sí me llegaste a dar chido, güey. No, la cagué, güey. La super cagué. ¡Oh, güey! No mames, yo también la cagué, güey. Sí, güey. Te viste, güey. Sí, 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 te viste, tío, güey. ¿Sí me viste? Sí, 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 te viste. Ok, ok, venga, venga. Son siete rondas, banda. Vamos, vamos, tres, dos. Siete rondas. Por favor, carne, así que igual y podemos mejorarla, igual y no. Por cierto, en experiencia, con lo que, eh, respecto a la experiencia, estamos casi iguales. O sea, de nivel, o sea, por así decirlo, de nivel en experiencia, eh, ajá, en el juego, güey, somos, pues, el mismo prestigio, ¿no? Eh, sí, de hecho, o sea, carne. ¡Verga, güey! No mames, cabrón. ¡Te esquivaste las balas! O sea, hubiera sido mal con su personaje. ¡Sí, güey! ¡Pinche Matrix acá, güey! ¡No mames! ¡Pinche Médica, güey! No, sí, sí vi, güey. No, está cabrón, está cabrón, güey. Sí vi acá el desbalanceo, papá. No, es que, la neta, ¿qué te puedo decir, carne? Ya me muevo un poco mejor. No quiero ver ahí en los comentarios. No mames, tirando tierra. Sí, de pinches mancos, güey. Peleas de inválidos. Ajá, pinches mancos. ¡Batalla Teletón, güey! ¡Batalla Teletón, güey! ¡Batalla Teletón, güey! Ahí está. ¡Uf! ¡Güey, no mames! ¡Qué buena, güey! ¡Qué pinche buena, güey! Está reñido este pedo, güey. Cállate no va ganando por una, pero bueno. ¡Venga! ¡Vamos, Gunner! ¡Vamos 4-3! ¡Gunner! ¡Vamos 4-3! Oye, eso está muy parejo, ¿eh? Ok, vamos bien, vamos bien. Sí, la neta, si acaso por una ronda, es que nos llevamos. Pero, pues, sí, lo vemos un poco equilibrado. ¿Qué dicen ahí en los comentarios? ¿Qué dicen ahí en los comentarios? Juanito aquí puso en el directo... Nah, no es cierto. La neta, ¿qué puso? Se la van a pelar los dos, ¿no? Pinches mancos puso. ¡No, güey! Me entregué. Me super entregué ahí. Me super entregué. Vean, estoy sudando. Puto control, se me está resbalando. O sea, ¿qué pedo? La neta, me pongo muy nervioso con esto. A ver, vamos. Dos rondas a mí. No, pues, hasta yo, güey. Neta, sí estoy nervioso y yo también. O sea, igual no me están sudando las manos, pero sí estoy nervioso. No te puedo ver, no estoy viendo tu cara. Ya, ya veré tu video. ¡A huevo, a huevo! Igual voy a dejar... Voy a dejar mi dislike en este video, ¿eh? No te preocupes. No, no es cierto, gente. No es cierto, Carlis. Le voy a dejar su like ahí al buen Gunner. Ok, esta vez vamos a llegarle por otra parte, güey. ¡Uf! ¡Uy! ¡Virga! ¡Me mató, güey! ¡Qué pedo, güey! Yo me quedé quieto, o sea, de ahí ni me voy, no estoy... Güey, pensé que te iba a matar, güey. Te lo juro que... Sí, me dejaste a nada, me dejaste a nada, me dejaste a nada de morir, me dejaste a nada. ¿Ah, sí? Sí, así, o sea. Ah, por razón, güey. Me tocaba así, pero fue el segundo disparo. Creo que me diste uno y ese no me dio. El segundo así. Sí, sí, sí. Igual y me lo pude haber tragado. ¿Me puse el imago blanquito? No, ¿verdad? Pero... No, es que ya ahí... Güey, me puse el imago, güey, pero... Yo que me quería poner al encuerado blanquito y me acabo de dar cuenta que me puse al encuerado normal. ¡No, güey! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ok, el Carni está a una de ganar. Estuvo buena. Carni está a una de ganar. ¡Ojo, chavales! ¡Ojo! Ok, yo creo que ya con esto se pueden dar una idea, ¿no? O sea... A ver, verga, yo sí lo estoy viendo un poco reñido, ¿eh? Este pedo. Vamos a poderle sacar la quinta al Carni. Ey, este... ¿Qué te pasó mi cuenta por... ¿What's up, güey? Este... La de Santander, ¿o qué? La de Paypal. Lo del partner ahí ahorita te lo deposito. A huevo, güey. La del partner. Ok, esto se va a poner difícil, muchachos, ¿eh? Así que pongan atención. No, ya. Ya, güey. Ya, ya, ya. ¡Uy, no! ¡Qué buena, güey! ¡Qué buena, güey! ¡No, feche mamón, güey! ¿Es en serio, cabrón? ¡No, güey! Te lo juro que tenía ahí, güey. ¡Venga, güey! ¡Pelea de rocas, cabrón! ¡Pelea de rocas, güey! ¡No! La neta, pensé que la había cagado, güey. Pensé que la había cagado, güey. Súper, cabrón. En ese movimiento, pues, ya. Dije, no, ya. Es que yo también, yo no me moví tan bien, güey. Yo me empecé a pegar mucho a las... Sí, ese es un error. Si te puedes... Si pegas mal a las coberturas, mal. Ya, ya, ya estuvo. Por eso, mejor cuando tenga ventaja carne, pues, mejor luego lo espero. ¡Uy! ¡No, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy! ¡Seis, seis, güey! ¡Seis, seis! ¡No, mames! ¡Verga, cabrón! ¡Verga! ¡Carmin! ¡Carmin! ¡Está! ¡No, mames! ¡Verga, güey! ¡Está! ¡Está una ronda! ¡Está una ronda! ¡Está! ¡Verga, güey! ¡Verga, güey! ¡No, mames! ¡Venga, carmin! ¡Te quiero listo, papá! ¡Te quiero listo! ¡Aquí se va a decidir! ¡Aquí se va a decidir! ¿La quieres por Paypal o...? Por Paypal, por Paypal. ¿Te metiste en mi punto ciego? ¡Qué igualdad! ¡No, güey! ¡Qué pedo! ¡Wey, me dio un chingo de lag! ¡Sí, ok! ¡No, no, no! ¡Wey, me dio un chingo de lag, güey! Ok, vamos a repetir esa última. No importa, vamos a repetir esa última. Sí, güey, sí me dio un chingo de lag. Lo vas a ver en el video, Carni. ¿Sí? ¿Neta? Me dio un chingo de lag. ¡Verga, con razón te vi quieto, güey! ¡Qué pedo, Carni! ¡Está utilizando una nueva técnica! ¡No, así me dio! Ok, no hay pedo. ¡No, así me dio! Vamos a repetir una ronda. De repente te quedaste parado. Tú, ajá, nos quedamos parados. Una ronda, ¿no? Vamos a repetir esa última ronda, banda. No, yo te vi como pegándote a la cobertura y dije, ¡verga, qué pedo! Y de repente vi que me mataste. Una ronda. Sí se puede poner una ronda, ¿no? Nada más. Sí, sí se puede. A ver. Anda, vamos a poner ya la decisiva, ¿ok? La decisiva. Ya, ya, esta es la de acá. La decisiva. La que va a elegir. No es por cualquier cosa. Ya me tranquilizo ahorita un poco. Ajá. Échale, cariño. Al ganador. Échale. Venga, venga, vamos a darle. Vamos a darle, esta ronda es la buena. Ya vieron que, pues, se me lagué un poco. Ya, ya iba a poner, güey, neta. Y dije, ¡verga, qué pedo, güey! Dije, ya perdí. Pero bueno. Ya esta ronda. No hay pedo. Ahorita, ahorita se viene la chida, se viene la choncha. Se viene la de los dos mil pinches varos, güey. Voy también a hacer uno versus uno con Blen. Para que luego no digan. Verga, güey. Ah, sí, güey. Con el Blendas. Voy a hacer también con Blen. Con el Blendas. Con el Vendettas. Con el Benedettis, voy a echarme el uno versus uno también. Con Spar, que estaba viendo, echarlo ya bien. Como ven, ahorita ya juego yo de Garrita. Por eso hago Wall Bounce. Solo que ahorita mi Wall Bounce está un poco cutre. Un poco piedra, ¿no? Un poco piedra, papá. Venga, venga. Esta es la buena, esta es la buena. Vamos, vamos, vamos. Uh, es que ya me di cuenta por qué, güey. Está subiendo mi pin. ¿Neta? Es mi conexión, es mi conexión. Pero no hay pedo. Sí, 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 no hay pedo. No, buena. Buena, buena, carly. Ya está. No, 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 no. Así fue justa, así fue justa. Vanda quedó esto bien, ¿ok? Ya Garny me ganó. O sea, estuvo bastante. Pero la neta estuvo reñido. Sí, no más. Estuvo reñido. O sea, siendo sinceros, siento que traemos ahí más o menos el mismo nivel, este, lamentablemente. Bueno, por así decirlo, pero somos compas, este, me va a tener que pasar dos mil varos. Pero pues, es dinero, o sea, es dinero. O sea, no, no hay pedo. Ya tengo para mis pasos. Ya está. Habíamos ahorrado, el proyecto lo teníamos ya desde hace meses, como noviembre, octubre. Se empezaba, güey, hay que echar un resnudo y dijimos, va, hay que apostar algo. Primero dijimos mil varos, después, este, los tuve y, ¿sabes qué? Tuvimos la apuesta. No chingue su madre, ajá. Ajá, dos mil varos, chingue su madre. Total, somos compas, de todos modos, el dinero no va bien. No, hay pedo, no se preocupen por eso. Pero bueno, espero les haya gustado mucho el video, gente. Carne, ¿quieres decir algo aquí? A la gentucha, acá la bandera que estaba apoyando. Pues la verdad, este, saludos, saludos a todos. Y pues, estuvo bien padre el uno versus uno, o sea, pasé chingón. Como pueden ver, este, pues traemos ahí más o menos el mismo nivel. No somos jugadores profesionales, por si algunos de ustedes comentan, no mames, pinche carne, pinche gones. Ahí los vi medio... Oh, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho el otro. Ajá, yo hubiera, güey, yo me hubiera pegado a las paredes más chingón, a las coberturas, pinche whitebuns de dioses. Pues nada, este, espero que les haya gustado el video acá en el canal del Goner. Pásense a mi canal si quieren ver, este, mi perspectiva. El canal de Carni estará abajo en la descripción, para que vayan, chequen el video, vamos a subirlo el mismo día. Por si acabas de ver este, ve a ver la perspectiva de Carni para ver su lagazo y todo ese pedo. Así que, este... Vayan a ver ese pinche lagazo para que lo... Están mintiendo, güey, están pinche mintiendo. Pero yo creo que lo han de haber visto también en la cámara del Goner, así que... Yo vi que se quedó quieto. De que de repente me dejé de mover... Ajá, güey, entonces fue por eso. Pero bueno, la neta me gustó mucho este video, Goner, te mando saludos. Y bueno, este, cuídense mucho. Hasta la próxima. Gente, recuerden que voy a hacer 1 vs 1 con todos ustedes, con todos ustedes, pero en mi canal de Twitch. Ya se acerca, así que dame follow en Twitch y todos los avisaré en mis redes sociales, ya sea Twitter, Facebook. Por si quieren ustedes echar el 1 vs 1 para ver qué tan verga soy. Voy a hacerlo en directo por Twitch, yo creo que en la siguiente semana. Así que, atentos a mi cuenta de Twitter que voy a avisar el mero día o un día antes que el siguiente voy a hacer 1 vs 1 con suscriptores. Yo soy Goner y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!